¿Qué es el Congreso de la Defensoría de los Habitantes? En ese momento el Congreso está conociendo un proyecto de ley para reformar la Ley de Armas y la Defensoría de los Habitantes ha emitido un criterio al respecto. Para nosotros es fundamental que se aproveche esta oportunidad para hacer una adecuada regulación. La población de Costa Rica entre el año 2000 y 2014 creció un 23%. El porcentaje de armas en el país creció un 94%. Eso es desmedido. Y es una oportunidad fundamental para que se establezca que efectivamente tener un arma no es un derecho, es una concesión del Estado y que por lo tanto tiene que estar adecuadamente regulado. También es importante regular la situación de las empresas privadas de seguridad. Al octubre del 2015 teníamos en el país unas un poco más de 1.500 empresas de seguridad, pero el 40% de ellas no tenía al día su licencia para funcionar. Y creemos que es fundamental que cuando esta licencia se vence, estas empresas retornen las armas al arsenal del Estado, precisamente para poder tener un mejor control sobre las armas que andan y se usan en el país. Memaciales. Y creemos que es fundamental que existe. ¿Qué es el presidente Nacional 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 de la regional? Gracias.